¿Tú puedes hacer camión? No, nosotros estamos a los tiempos justos de que resuelva el órgano electoral y entonces procederemos a hacerlo con el cinto. ¿No han tenido ninguna plática ni informal? No, en estos momentos no. ¿Y cuál es una de las aspiraciones de ustedes? Por ejemplo, lo primero es como que la repartición de comisiones, órganos técnicos, ¿cómo hacías que para ir para que sea...? Ver que esté equilibradamente representada la cámara, distintas fuerzas, en forma equitativa y proporcional, en lo que representa cada quien. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Pues básicamente diríamos que la composición de la cámara debe corresponder a las fuerzas ahí representadas. Nosotros veremos que esa parte debe de cuidarse y atenderse en ese momento. ¿Va a ser el más decano de los diputados? Pues no sé, tal vez el más grande. A ver, pero de las, por ejemplo, de las comisiones, ¿cuáles son las que aspiran a ustedes? Pues mira, primeramente hay que revisar. Ves que están proponiendo las diversas fuerzas representadas, cambios, ¿no? Habría que ver si se conserva el fiscal o no. Morena tendrá que tener comisiones dictamadoras, sin duda. ¿Y ustedes, por ejemplo, de esa parte que tiene que ver, se ha manejado la posibilidad de la ingeniería, cortar los institutos, dar una responsabilidad... 17 comisiones... Básicamente hay que entrar a revisar todo, lo que funcione y lo que no funcione, y hacer las adecuaciones. ¿Es la quinta o cuarta ocasión que eres diputado, Carlos? Cuarta ocasión. ¿En qué partido fuiste anteriormente? Para que lo recuerde la gente. Por el Frente Democrático Nacional, ¿no? Por el PRD, entre otros, y ahora por Morena. ¿Y el PRI? ¿Te faltó eso? En Alianza, sí. No, no me faltó, pues si tú lo tienes ahí. Oye, Catalino, y está, por ejemplo, la posibilidad... El PAN tiene 13 votos, y se habla que necesita cuatro para tener 17. ¿Ahí qué papel podría jugar Morena? No estamos planteando hacer votos, básicamente lo que debe hacer son acuerdos por consenso, en función de lo que realmente se requiere realizar, en términos de local. ¿Pero el PAN se los puede agrandallar con sus 13 votos, por ejemplo? No necesariamente. El que tenga mayoría simple, cualquiera de las fuerzas, eso los obliga a tener que hacer las cosas bien. ¿Por qué no tienen los 17 completos? Para la mayor parte de las decisiones se requieren 17 mayoría calificada. Pero aunque no fuese así, lo importante es la discusión democrática y los acuerdos por consenso. ¿Es mucho dinero, presupuestos que se han manejado, que maneja el Congreso hoy en día? No sé, esa parte no la conozco ahorita. No te has puesto a revisarla. Bueno, pues mucha suerte.